...me propusieron presentar Planeta R... ...que es un programa de sostenibilidad y de ecología... ...en la 2 de Cataluña... ...y me pareció como perfecto... ...porque además no hay nada mejor que trabajar... ...y aprender al mismo tiempo... ...y hay tanto que aprender... ...y que me pareció... ...pues exactamente lo que estaba buscando sin saberlo. Hay muchísimas R importantes... ...y programaban un poco de eso pues... ...reimaginar, repensar, reinventar, recapacitar, reflexionar... ...recórcholis, cuantas cosas... ...sí, las R nos están llevando pues por un camino de... ...de corregir todo lo que hemos hecho de Wilinchi. ...es importante aprender a comprar mejor... ...es importante aprender a educar mejor a nuestros hijos... ...es importante reducir la cantidad de cosas que uno compra... ...entonces esa es como la parte como más eco... ...que yo creo que tiene que ver con la educación de mis hijos... ...¿cómo puedo hacer que ellos sean mejores que nosotros? Mi primera conciencia fue gracias a mi hijo... ...que entonces tenía como 14 años... ...y fue invitado a toda su clase... ...a un programa de radio... ...a esos los viernes ecológicos o algo así... ...que se hacían y que se siguen haciendo... ...y todos iban diciendo cosas... ...sí, mi casa es en este, mi casa es en lo otro, qué bien, qué bien... ...y mi hijo no se le ocurre otra cosa que decir que en mi casa no reciclamos... ...qué vergüenza... ...qué vergüenza, no reciclo y además lo saben... ...o sea, fue como una cosa como fea... ...so bueno, fue un mecanismo bueno... ...pero desde entonces... ...han entrado los cubos de reciclaje en mi casa... ...hace muchos años ya... ...y reciclo muy bien. Bueno, ellos me miran extraño, mi familia me mira extraño... ...pero yo creo que toda la parte de ser consciente... ...y caer en la conciencia de todo lo que podemos hacer mejor... ...no solo lo que estamos en la casa, lo que podemos hacer mejor... ...empieza a ser ruidoso hasta que finalmente lo incorporas... ...yo creo que de tanto escuchar... ...finalmente hay algo que hace clic en el cerebro... ...a mí me ha pasado y estoy convencida de que mi familia... ...de tanto escuchar... ...como vengo yo entusiasmada con las historias de gente... ...que lo está haciendo bien... ...finalmente acabará incorporando todas... ...esas cantinelas que les voy soltando. Bueno, la contradicción del mundo de la moda me perturba... ...haber vivido y seguir viviendo de ella me perturba también... ...pero bueno, creo que es una muy buena forma de subsanar... ...de alguna forma de dejar una huella positiva en mi conciencia... ...y en la de los demás... ...pues ayudar a concienciar de las cosas... ...que se pueden hacer mejor... ...entender también lo que es el greenwashing... ...cómo detectarlo... ...y cómo realmente confiar en marcas... ...que están haciendo las cosas de forma sostenible... ...y aprender a consumir de forma más ética. ¡Gracias! 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 ...